En este problema tenemos al 45 que está multiplicando a un número entero que le vamos a llamar X y el resultado de esta multiplicación me da otro número que le vamos a llamar K pero tiene todos sus dígitos iguales así que hay que encontrar el menor número X que me dé este número con todos sus dígitos iguales para eso hay que analizar el problema entonces hay que saber cómo es X o K tenemos que deducir algo lo único que tengo es el 45 pero yo sé que el 45 es 9 por 5 así que vamos a reescribir esta ecuación a esta otra es la misma, nada más que aquí ya tenemos en lugar de tener esto, estoy viendo estos dos números aquí analizo que K tiene que ser múltiplo de 5 y de 9 entonces todos los múltiplos de 5 si recuerdan el criterio de divisibilidad terminan en 0 o 5 sin embargo como K tiene todos sus dígitos iguales no puede terminar en 0 ya que todos serían ceros y no existiría número por lo tanto no puede ser este, tiene que terminar en 5 para que sea múltiplo de 5 así que si termina en 5 quiere decir que K tiene puros 5 y el criterio del 5 me sirvió para deducir esto ¿cuántos 5 tengo? no lo sé todavía, tengo muchos el criterio del 9 dice que si es múltiplo de 9 la suma de todos sus dígitos te debe dar un múltiplo de 9 así que la suma de estos 5 me tienen que dar un múltiplo de 9 siempre pero como estamos buscando el valor mínimo para K pues también tiene que ser para X así que vamos a encontrar primero el valor mínimo de K cuál es la menor cantidad de 5 que necesito para llegar a un múltiplo de 9 y la respuesta es 9 5 ya que aquí llevaría 10, 15, 20, 25 hasta que llegues al 45 que para eso necesito 9 5 ok, con 9 5 tengo el 45 así que la respuesta es K está compuesta de 9 5 ok, aquí son 5, 6, 7, 8, 9 ok, sumados me dan 45 que es el múltiplo de 9 y es el primero que puedo juntar así que como K es la K más pequeña que encuentro es esta esta me tiene que dar la X más pequeña ok, entonces que llevamos el problema ya utilicé el criterio del 5 y del 9 para descubrir cómo es K ok, entonces volvemos aquí 45 por X es igual a 5 bueno, todos estos 5 1, 2, 3, 4 ok, así que simplemente hay que despejar X y encontraríamos su valor entonces esto está multiplicando para acá pasa dividiendo o sea, pasamos dividiendo en ambos lados aquí se elimina y nada más te queda X es igual a esta división realizando la división tenemos que 45 que hay una vez aquí sobran 10 se baja el 5 ¿cuántas veces cabe el 45? aquí cabe 2 que sería este el 90 ok, muy bien 90, entonces sobran 15 bajo el 5 no puede caber 4 veces cabe 3 a ver aquí 3 3 por este es 120 y más 15 135 sobran 20 bajo otro 5 supongo que va a caber 4 que sería un 180 sobran 25 y luego bajo otro 5 supongo que caben 5 como va aquí la sucesión 5 por eso la mitad serían 225 ahora sobran 30 de hecho aquí sobraban 10 y lo 15 se dan cuenta que está aumentando en 5 el residuo le supongo que sobran 6 aquí sobran 5 6 por eso sería 225 45 es 0 y 167 sería 35 obviamente aquí supongo que sobran 40 ok, vamos a ver si no me engañan cuántas veces cabe aquí y aquí ya se brincó mucho así que no puede ser 8 vamos a ver un 9 ok, 9 por 40 bueno, quítale 1 más 45 al 150 quedan 405 ah, pues 405 ok, entonces cabe 9 y ya 0 ok entonces x vale todo esto que es la respuesta del problema el punto clave de este problema era darse cuenta que el 45 es múltiplo del 5 y del 9 y ya utilizando esos criterios de divisibilidad ya lo pudimos resolver vamos a ver